Chiquilla Hermosa La muchacha bonita, la que vive en mis sueños Es tan linda y coqueta, me robó el corazón Cuando yo ella la beso, cuando yo la acaricio Ella siempre me dice, con palabras de amor En mis sueños estás tú, en mi vida vives tú En mi alma mandas tú, y mi anhelo eres tú ¡Huepa! ¡Rico! ¡Así! ¡Bonito! Yo quisiera que un día se realicen mis sueños Y en lugar de soñarte, decirte que te quiero La muchacha bonita, la que vive en mis sueños La que yo acaricio, por su amor me desvelo La muchacha bonita, la que vive en mis sueños La que yo acaricio, por su amor me desvelo La muchacha bonita, la que vive en mis sueños La que yo acaricio, por su amor me desvelo La que yo acaricio, por su amor me desvelo